Si Barbie lo dice, yo le creo. Noticias del espectáculo. Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos a mi... Bienvenidos. Con ese voz atroz. Bueno, fin do. Hola, Margará. Bueno, bienvenidos a todos a mi ciclo de espectáculo, donde yo realmente le pongo mucho empeño y muchas ganas y estudio todos los temas que han pasado este fin de semana denodadamente. Y eso que no hay mucho tema. No hay tema, no hay tema. Estuve rascando noticias a ver cualquier pavada que pudiera decir. A mí me servía cualquier cosa. Tal pavada es así que ayer en lo de Mirta, el gran tenedor libre, la señora Mirta, le ganan. Estuvo de Mirta. ¿Cómo nos da de comer, Mirta? Ahora, si vos no tenés Mirta, no tenés tu espacio. Yo el día que Mirta termine con los almuerzos, vos no trabajas más. No, Mirta, yo estoy rezándole todos los días para que siga, siga, siga y renueve el contrato con Canal 13. Es increíble. Yo tengo Mirta y a partir de mañana tengo Los Ángeles de la mañana. Entonces, son mis dos programas de cabecera, cabecera, cabecera. Pero bueno, el fin de semana hay cosas que Mirta, que los invitados que van a lo de Mirta, la verdad que provocan que nosotros lo levantemos y hablemos de ellos. No son invitados, son operadores. Ay, yo a mí no me entra eso. A vos te entras todas, papi. ¿Qué me estás diciendo que no te encuentras? Bueno, ayer de invitada estuvo Dalia Goodman. Dalia Goodman... Ay, no, Dalia no es el caso. No, no es el caso. No es el caso. Dalia Goodman está sorprendidísima con Mirta, ¿por qué? Por la fuerza de voluntad que tiene Mirta, la salud y sobre todo la vitalidad que tiene Mirta. Y parece que Dalia se quedó con algo que contó Mirta hace mucho, pero muchos años. De verano al 42. Más o menos, más o menos. Que hablaba de un tónico que Mirta tomaba cuando era niñita, que realmente ella adjudica que todo ese tónico formó la Mirta que vemos hoy. Entonces le pregunto, ¿qué tomaste, Mirta, para estar tan divina a los 93 años? Y Mirta contestó esto. Te daban como unas vitaminas. Una cosa que llamaba la emulsión de scottos. Ojalá que lo voy a... Le voy a dar a mis hijos. Era un horror, emulsión de scottos. Era aceite de la vida de bacalao. De este era que me dejé la hablar, de la vida de bacalao. Horrible era, horrible. Pero la lucidez... Porque yo, bueno, después me vine, me desarrollé. Una mujer como lo que soy, pero era muy fracita de chica. Yo pesaba un kilo 500 cuando nací. Uy, porque me ciza. Mi hermano me había comido todo en la panza de mi mamá. Mi mamá no sabía que iba a tener mellizas. Que veas, nosotros solo puse. Dice que la partera le dijo, Doña Rosa, otro esfuercito, le viene otro. Mi papá casi se desmaya. No había ecografía. Cuando yo nací no existía de ecografía. Así que era ad limitum. Ay, que mi aceite de hígado de bacalao, que era una cosa asquerosa. O sea, ¿por qué le daban eso a los chicos? ¿Para qué era? Para Jordania y Erro tenía de todo. Era muy potente. Ah, pero un asco. Capaz que Mirta lo vuelva a poner de moda de nuevo. ¿Te imaginas? Influencer. Mirta influencer por ahí con gustito a frutilla, con gustito a chocolate. Le dan gusto. Lo pueden llegar a ser mejor para que uno de los niños lo puedan tomar. Que ironía que la hermana le comió todo en la panza y ella vivió de Morphys ahora, ¿no? Es verdad. Toda la vida. El loco y la otra quedó Goldie. Quedó Goldie, Goldie, Goldie. Está más Goldie igualmente. Ahora Goldie está más Goldie que Chiqui siempre. Es como un camino ese, el cuerpo de las dos. Bueno, redondeando todo esto, seguimos con otra información. Nancy Pasos. Nancy Pasos está totalmente descreída del romance de Pérez y Barili. Está que no quiere creer nada. El día de San Valentín, ¿vieron tanta propaganda, que iban a salir, que la notera les preguntó por si había algo entre ellos y todo eso? Bueno, el día de San Valentín no dijeron nada de nada. No confirmaron ni negaron nada. Estuvieron ahí en el noticiero. Hicieron el noticiero, ¿qué es lo que tenían que hacer? Hicieron el noticiero. ¿Y qué esperaban? Y los televidentes, la verdad. ¿Qué me da por el culo en un noticiero? Me parece muy fuerte. Claro, pero tendrían que haber confirmado entre nosotros. ¿Qué me da por el culo en un noticiero? ¿Qué esperaban? Me da por el culo en un noticiero. Me da por el culo porque yo soy cansada. Humberto iba a quedar fuerte. A mí me parece un poco fuera de lugar. Me parece fuera de lugar muy fuerte. Entonces, esperen un noticiero de los periodistas. Volvemos al noticiero de antes. Al noticiero de completo. Donde uno no hablaba de su vida ni amorosa, ni sexual. Donde uno iba a informar. Bueno, a Nancy todo esto, a Nancy Pasos. ¿Ella cómo estaba? ¿Vestida o estaba en triquini? ¿Ella lo dijo en triquini esto o lo dijo vestidita? Lo dijo en triquini. En triquini porque desde que se bajó los 25 kilos va desnuda a todos lados. Y lo bien que hace. Y lo bien que hace. Yo también. Andaría en cola por todos lados y bajará. Andaría en concha, directamente. Ah, qué lindo. ¿Puedo almorzar en concha? ¿Te podés creer? Puedo ir a almorzar en concha. Mierda dijo, yo no empiezo hasta que esta chica no se ponga una bombacha. Una bombacha, Nancy. Tapate con algo, ¿eh? No quiero usar bombacha, Nancy. No quiero usar bombacha, Nancy. Cuando dejaba la marca. Era la gran Sharon Stone, esa. Ella no dejaba la marca cuando estaba trabajando en Los Ángeles de la mañana. Dejaba la marca. Yo te lo digo. Pero bueno, usted no me lo cree. Ay, qué periodismo de verdad. Pero ¿quién se sentaba en arena? No, se sentaba sobre una mesa. Sobre la cuerina, Humberto. La cuerina, la marca, tanto. La marca del deseo le dejaba. Ella todavía, ella se hizo muy... O sea, el libro La Concha en la Cuerina. La Concha en la Cuerina. Decí que no tengo gente que lo pueda escribir ya. La Concha en la Cuerina. De... Fuerte. Ay, hoy les doy invitamos, Nancy. Pasa por hablar de tu libro La Concha en la Cuerina. Es verdad, lo que pusiste en mi pseudónimo. ¿Por qué era? Para escribir eso. ¿Te hacía piso o era todavía flujo? Y yo no quisiera hacer la chica... Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no quisiera hacer la chica... Bueno, chicos, es radio verdad. Yo lo que hubiera pagado por ver a la chica de limpieza con el líquido blanco tratando de limpieza. No puedo sacar esta marca. No puedo. A ver. Ah, fue Nancy. Es de Nancy. Reconocimiento de Nancy. ¿Qué es el flujo de Nancy, chicos? Es obvio. Reconocimiento frutiano. Nancy, Nancy. Nancy, la verdad que después de todo esto de Barili Pérez, la verdad que está totalmente descreída. Y lo dijo en un programa que estuvo de invitada. No, no les creo, no creo que esté pasando nada. Me puede divertir un rato ellos en las redes sociales haciéndose piropos mutuos. Pero en el contexto de noticiero parece un chivo pagado por Macri. ¡Opa! ¿A qué venía? ¡Qué puso fuerte! ¿A qué venía un chivo pagado por Macri? Sí, porque es como entretener a la gente no contando la verdad. Entonces para ella, para Nancy, es como que son operadores, Barili y Pérez, entreteniendo a la gente con un amor que no existe. Igualmente todos los televidentes y todos los que estaban esperando. Los aman, porque es el informativo que más ve la gente. Más allá de lo que la gente diga en las redes. Eso es aparte. Es el informativo. El que más mide es el de Barili Pérez. Sí, es el que tiene más reto. ¿Cojan o no cojan? Sí, eso mismo. Con la voz, cogen con la voz. Porque Barili tiene una voz... Barili, así estamos, país. Y baja, y baja se la pudo chupar, Cristina. Así estamos, país. Y ella dice, no, por favor. ¡Ay, no! ¡Shakes! ¡Ay, yes! ¡Por favor! ¡Shakespeare! ¡Hablemos de Shakespeare! Bueno, igualmente... ¡Adolfo! Es el, como te decía, es el informativo. Que más rating tiene es el más visto, pero la gente estaba que trinaba en las redes sociales. Porque no esperaba... Sí, como la gente trina por cualquier pelotudez, porque se te pone mal. Porque Barili no se la coge a Cristina Pérez. Claro. Chicos, hay cosas más graves para estar mal. Yo sé, Elizabeth, tu parecer con todo esto, pero yo el sábado... Vos tenés que... te dedicas a la verdad. Supongo que me habrás traído mínimamente... ¿Qué? ...que fue lo único que me interesó que vi en la televisión, que pasé por canales abiertos, Flavia Miller con Moria. ¿No lo trajiste? No. Ya se nota. Ahora lo busco. No podés. Ahora lo busco. Lo mejor que vi... Claro, pero es del viernes eso. Yo trato de... Inflamada. Bueno. Inflamada la cara. La vi, la vi el viernes a la... Muy inflamada. La vi de respiro. ¿Sabés cómo miraba la tele? ¿Sabés dónde iban a tener sexo con Uber Roviralta? ¿A dónde? Todavía sí. A los... ¿De qué voy a hablar? No, no tengo otra. Ya soy grande. ¿Qué querés que hable? A Luis Miguel no se la coge, no se coge a nadie. No, ella no. ¿Sabés a dónde iban? A los albergues transitorios. ¿Sabés qué ponían en la tele? ¿Qué ponían? Susana. No, se calentó. ¿De qué ponían en la tele para ver cuando cogían? Susana. No, no. Susana. Eso es maravilloso. Susana, 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 Susana. A mí me encanta tener panelistas como Elizabeth que me traen información a cada mes. ¡Aprendan! ¡Aprendan ustedes cuatro! ¿Ves que yo te traigo todo? Aprendan, aprendan. Pero es espectacular. Es espectacular. Si querés, búscalo ahí. Estuve ahí. Lo busco, lo busco y me voy a retirar sin antes pedirles un fuerte aplauso. Sí, bravo. ¡Susana! Bueno, tenemos que ir despidiendo. Faltan cuatro minutos. Mañana tenemos una historia impresionante que se llama Un Amor Guaraní que vamos a hacer mañana. Que se viajó desde Alemania para casarse con un paraguayo. ¿Desde Alemania se vino para casarse con un paraguayo? Alemania, pero mañana entre vos y yo lo vamos a hacer. Como la cola de la paraguaya tira, ¿eh? No, no. Que le hará un paraguayo mentiroso como todo paraguayo que viene. Porque vos sos mentiroso, Carlos. Maris. Vos sos mentiroso. Pero es parte de nuestras raíces. Que tenía estos bobos azutes en un temor chiquito. No digas, Maris. ¿Qué me hiciste, Carlos? Es más grande que el temor de tu Ramón. Pero a mi Ramón me voy a... Si nosotros lo medimos con Ramón y el mío llega más lejos. Pero vos tenés más chico que los travestis que te culiac, Carlos. Pero ocupe más lejos. Chicos, no discutan que no vamos a llegar discutiendo. Nos tenemos que ir despidiendo, pero antes me... Señora. No, mi chiquito. Yo también puesto con mi chiquito. Estaba allá, estaba abajo. Me salió el paraguayo enano. Me salió el paraguayo enano. Hoy no se sintió. 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 Y él estaba hablando así como enano. Se me cruzan los paraguayos. Se me cruzan los... ¿Cómo hablan los paraguayos enano? El paraguayo enano. El enano me gusta el paraguayo enano. Es lindo. Soy mi hijo. Los escucha a ustedes. Y me invito el paraguayo enano. ¿Cómo hablan los paraguayos? Toma el tederito. El tederito pequeño. ¿Qué temperatura hay ahora en Paraguay? En estos momentos 49 grados. Porque empezó el invierno en Paraguay. El día más fresco del año en Paraguay. Señora. ¿Cómo hiciste el fin de semana? Que no te pregunté. No. ¿Vos volviste con pichilichis? A veces, pues sí. Pero no quiero decirlo, pero todavía me acuerdo. No lo digas. No sé si fue un amor de fin de semana. Capaz que te llamó porque tenía ganas de coger. Sí. Te lo voy a decir claro, para que lo entiendas. No, me lo dijo así. No, te llamó porque tengo ganas de coger. Y vos se ve que la suma se menta. Sí, señora. Sí, yo tengo leche. Bye, por Dios. Por Dios, vamos. Señora, quiero leer el diario. No, tira. Sí, están pasando cosas raras. ¿Sueño o diario? Diario. Ah, escribiste, escribiste, escribiste. Tenemos que vos comes fuerte a la noche. Sí, sí. Porque por eso soñás raro. Soñás raro. Sí. Soñás raro. Sí. Sí, es verdad, señora. Bueno, pero empiezo a contar. Sonido diario. Están pasando cosas extrañas durante la madrugada en el estudio. Siento presencia, sonidos extraños, acoples cuando todo está apagado. El cartelito de aire se prende solo y no hay nadie en el control. Para mí que son las manos de Areces que siguen practicando solas toda la noche. La otra madrugada la cortina se enrollaba y se desenrollaba sola. Y vi también una figura larga, igual a la de Willy Bright, revolviendo las cajas vacías de Bilbo Café. Anoche, todos los televisores se prendieron solos, a la vez, los cuatro. Y en cada uno había un programa de que hablan. En uno estaba Morphe, en el otro el expediente, en el otro el programa nuevo y en el otro cantando... ¡No lo vieron a Molina! A veces siento el sonido del spray que tira torconece cuando llega y todo se llena de olor eucalipto. Incluso una vez escuché un eructo. Pareciera ser que lo que se dice queda impreso en el aire. ¡Shh! ¡Shh! Ahí, escucho campanas y los tacos corriendo del Padre Tocho. Escucho la música ATR de Boldo. Escucho venir de lejos la comparsa de travestis collas con Pecoraro, Ambrosino, Larinaldi y Polino. Siento cantar a la Barbie una canción de mierda del Flyclotín. Escucho... Cucucucú... Cucucucú... Que creo que es una paloma, pero no. Es macho diciendo cucucumbia y a todos gritar... ¡Con más dolor! Escucho a Bolli Flores diciendo una entrevista. Escucho, escucho. Y como dice Lalo Mir, las orejas no tienen párpado. No puedo dejar de escuchar. Estoy agotado, claro. Me gustaría llamar a Pity, la numeróloga, que la llamé, pero no me dio pelota, para que me limpie el lugar o me diga qué hacer. ¿Y cómo sigue el futuro? Mejor la llamo. No sé si la llamo. La llamo o no la llamo. Ay, pobrecito. Se me va. Siento que... Ah, se durmió. Está dormidito. ¿Saben lo que vamos a hacer? Que ya está aquí. Coco, te lo dejo en los brazos. Estoy encantado. Todo el programa así bajito. Bajito porque se duerme una fiesta larga. Abajo de la mesa. Tres horitas de fiesta. No tengo mucho que decir. No, Coco. Sí tenés mucho que decir. Te lo dejo a Pita. Agarré los piecitos porque... No le pongas nada en la boca que lo va a morder, va a pesar que es la memona. No le metas nada en la boca. Ahí está. Ténelo, tenelo, tenelo. Habla despacito. Nosotros nos vamos como quien nos quiere la cosa y te deja más. Me dejamos como... Así que, ¿por qué no empezamos a subir las fotos como si fueras con Mirko? Vos... Vos sabrías Marley y lo tenés a él que es Mirko, Mirkito. Me encanta. Y te vas a decir que no está mal. Hay muchas... No, ni, ni, no, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. ¡Ah, me he listado de la meranda! ¡Chay, lo ponchino, hasta mañana! ¡Oh, mi, no! Cinco, uno, cinco